Antes de ver el video, te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás de ningún video que suba. Muchas gracias. Antes de ver el video, por favor suscríbete a mi canal secundario Goji. Estamos a nada de llegar a 100.000 suscriptores. De verdad, si te suscribes te lo agradecería enormemente. Los fenómenos sobrenaturales o paranormales no distinguen clases, razas o género. Hace unos días me encontraba viendo el trailer de Avengers Endgame y me puse a pensar en cómo serían los fenómenos paranormales en un universo donde es un hecho que fenómenos paranormales son totalmente normales, como por ejemplo el traer objetos con la mente o con algún poder. Eso en este universo es paranormal o sobrenatural, pero allá no. También el hecho de cambiar de cuerpo o transformarse como Hulk. De ahí, salté a la idea sobre si los actores más famosos del momento, es decir, los que protagonizarán posiblemente la película más esperada del 2019, habrán pasado alguna vez por alguna experiencia paranormal. Entonces me decidí a sacar otra saga en proyecto paranormal, donde contaremos las experiencias sobrenaturales que alguna vez vivieron los actores de las películas de Marvel. Espero la disfruten. Comenzaremos con uno de los vengadores más populares, Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr. De una vez les digo que esta sección depende únicamente de ustedes. Dependiendo de los likes, sabré si quieren que siga. Así que vayanle dando like al video si quieren escuchar las experiencias sobrenaturales del Capitán América, Black Widow, Hulk, etc. Sin más comencemos, Aigo Yudis Royce presenta La inquietante experiencia paranormal de Robert Downey Jr. Esta historia ocurrió en California y tiene un trasfondo bastante triste. El padre de Downey Jr. era un adicto, así como irresponsable, por lo que le daba a probar a su hijo diversas sustancias, lo cual convirtió al joven Downey Jr. en un adicto desde niño. Fueron tiempos oscuros, pero Downey Jr. lo aprecia, ya que según él, esa era la única manera en la que su padre podía mostrarle cariño. Durante la juventud de Downey Jr. habían tres cosas. Papeles menores de actuación, las propias drogas y una sombra. Una extraña sombra que seguía a Downey Jr. a todos lados. No era tu sombra literal, era una sombra independiente, algo oscuro y misterioso que lo seguía por doquier. Quizá era por su adicción, quizá algo más. La realidad es que esa sombra lo acompañó por años en sus peores tiempos. En un punto de su vida, Downey Jr. decidió convertirse en actor, por lo que dejó la escuela y fue en busca de la gloria y aventura. Fue difícil, tuvo que alternar modestos trabajos con audiciones. Por las mañanas era camarero y por las noches era actor, o al menos eso intentaba. Fue en el año 1983 cuando tuvo su primera oportunidad en Hollywood con Baby It's You. Luego de eso siguió Weird Science, el primogénito y demás. Posterior a eso participó en Saturday Night Live y fue gracias a eso que obtuvo su primer protagónico. De ahí todo fue para arriba y hoy lo vemos como uno de los actores mejor pagados de la industria. Downey Jr. comentó que un día recordó a esa sombra y ya no estaba más. Nunca supo cuándo llegó ni cuándo se fue. Y comenta que jamás supo qué significaba, por lo que para él se quedará por siempre como un misterio sin resolver. Dime en la sección de comentarios qué crees que era esa extraña sombra que veía Downey Jr. Recuerda darle like a este video para que la saga siga viva. En mis historias de Instagram está la dinámica para que elijan al siguiente personaje de Marvel para que cuente su experiencia sobrenatural. Me encuentras en Instagram como arroba aigojodestroys. La fecha de la conferencia paranormal saltillo se ha movido para el 27 de abril. Espero verlos ahí. Para comprar tus boletos ingresa al link que dejé en la descripción y el comentario fijado. Si el video te gustó por favor dale like, compártelo y suscríbete. También suscríbete a mi canal secundario El Mundo Mágico de Goji. Ya casi llegamos a 100.000 suscriptores ahí. Cuando eso pase regalaré premios. También estoy regalando un iPhone 8 en mi Instagram. El sorteo será cuando lleguemos a 30.000 seguidores. Dejo el link de todo en la descripción. No olvides que ya salieron a la venta las Guijas PPM. Un gran regalo al mejor costo. Sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte. Eso sería todo. Yo soy AigoJodestroys y tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.